Oigan esto, entre las costumbres más tradicionales, la novia debe usar algo azul durante la boda, elemento que simboliza la fidelidad que se desea en el matrimonio. Y a esto hay que sumarle llevar algo viejo, pues suele estar relacionado con la amistad en la nueva vida de la novia. Los clásicos contemporáneos es algo importante, aunque en los últimos años hay una tendencia al sexy fit, que es un poco espaldas profundas o aberturas laterales o ese tipo de elementos que hacen de pronto destacar la sensualidad de la mujer, no de una forma atrevida, sino de una forma linda, interesante. El vestido blanco en un principio simbolizaba la pureza e inocencia de las novias. Se cree que la popularidad de este color proviene desde 1840, cuando la reina Victoria de Inglaterra lució un vestido de este color para su boda. La novia tiene que estar tranquila, pues siempre van a estar las despedidas de soltera con sus amigas. Yo creo que al final es más el tema de que ella se goce como su momento, su experiencia y ya. En esta lista de tradiciones está también aconsejar llevar un elemento nuevo que simboliza un futuro próspero para la pareja recién casada. El día de la boda debe llevar uno siempre el vestido blanco, normalmente llevan una rosita roja, sea el novio o sea la novia debe llevar algo de color rojo, pues se usa por allá en mi tierra y también pues cuando uno sale de la iglesia le echan arroz y es que para la buena suerte, que para que no le falten bendiciones, comida, qué sé yo. Pero han escuchado esto, llevar una araña en el vestido de la novia simboliza la sabiduría popular inglesa y dicen que es de buena suerte. Como agregado, les decimos no luzca perlas el día de su boda, habrá muchas lágrimas durante su matrimonio. Cuando les tiran arroz a la salida, les colocan las latas en la parte de atrás del carro, pues dicen que no comer en olla porque si no pues le lleven todo el matrimonio, no ponerse perlas porque si no pues va a llorar mucho. Otra de las tradiciones es que el novio le entrega un anillo de compromiso, esto debe portarse en el dedo anular por el cual pasa la vena a Morris directamente desde el corazón. Una prenda regalada tiene que llevar uno ese día, llevar la liga que la pone uno en la pierna para que en la fiesta alguna persona se la quite a uno. Ya casi terminamos y no podemos dejar de hablar de no ver a la novia antes del matrimonio. El posible origen de esta superstición es que el novio al ver a su futura pareja antes del enlace, podría llegar a arrepentirse y cancelar la boda. Ya saben, queridas novias colombianas, sigan al pie de la letra estas tradiciones para su matrimonio en diciembre. A lo mejor pueden servir como una ayuda extra.